Hoy será ya mi partida Yo no terminaré mi carrera Por lo que más me está guardado mi depósito El Señor hoy me dará Por haber sido fiel Sus promesas que ella tiene para mí El deseo de partir Y de estar con Jesucristo Ayer el cielo En cual estoy seguro que Será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Gracias Dios Por esa promesa Que tú nos ha dado Señor Ayúdanos Dios Te damos gracias Muchas gracias Señor Sabemos que si vivimos Sabemos que para él vivimos Sabemos que para él vivimos Sabemos que si morimos Para él vivimos Ni en lo alto Ni en lo alto ni en lo profundo No podrá separar de ti Gracias 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 Te damos Señor Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida Nos podrá separar de ti Lucharé Yo no entiendo por qué Por qué Porque quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Que ya no quieres continuar Que ya no quieres continuar Que ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Y si te vas Tu ero de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Y si te vas Y si te vas Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo Fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Y si te vas Apenas adelante No me cause molestia Porque traigo en mi cuerpo La marca del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo A mí me ha dado Es un sello que Cristo Me ha dado El Espíritu Santo Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día Me siento cada día cautivo A tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día Pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Con Cristo estoy Ya crucificado Y ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí Lo que antes vivía Lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo Por aquel que me dio la vida Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo A tu voluntad Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Prefiero vivir cada día Pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Querías amigos, mujeres, si no quieres nada. Sé que no es fácil la vida cuando te vas. Cuando no está Jesucristo en tu decisión. Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor. Todo en la vida seguro te va a salir mal. Vuelve por favor, vuelve a tu hogar. Haremos fiesta, haremos fiesta. Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste. Te llenó de dolor, vuelve. Sé que no es tarde aún. Tú, tú puedes cambiar. Porque viviendo podemos recapacitar. Hoy es el día en que tú puedes empezar. Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar. Vuelve por favor, vuelve a tu hogar. Vuelve por favor, vuelve a tu hogar. Haremos fiesta, haremos fiesta. Haremos fiesta, haremos fiesta. Por tu regreso, yo sé que has estado muy triste. Te llenó de dorador, vuelve. Vuelve. Gracias por ver el video No será ya mi partida No terminaré mi carrera Por lo que más me está guardado Mi depósito El Señor de mí me dará Por haber sido fiel Sus promesas que ya tiene para mí El deseo de partir Y de estar con Jesucristo Allí en el cielo Y actual estoy seguro Que será mucho mejor Estar con los redimidos allá Pelearé, pelearé Pelearé en la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé en la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrás separar de ti Gracias, Dios Por esa promesa Que tú nos has dado, Señor Ayúdanos, Dios Te damos gracias Muchas gracias, Señor Sabemos Sabemos que si vivimos Sabemos que para Él vivimos Sabemos que si vivimos Y en lo alto y en lo profundo Y en lo alto y en lo profundo No podrás separar de ti Gracias te damos, Señor Pelearé, pelearé Pelearé en la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Pelearé en la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida Nos podrás separar de ti Lucharé Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Pelearé, pelearé Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver Pelearé, pelearé A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Pelearé, pelearé Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Que ser cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Pelearé, pelearé 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 Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No 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 Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos de tu familia Cuando tenías dinero, todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde aún, tú puedes cambiar Porque viviendo podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Vuelve, por favor, vuelve a tu hogar Haremos fiesta, haremos fiesta Haremos fiesta, haremos fiesta, haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado muy triste, lleno de dolor Vuelve Haremos fiesta, 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 ha